Hablando de este caso, que tiene aparentemente paralismos con el del señor Urdangarín, ¿qué similitudes hay, qué diferencias? Porque el señor Urdangarín terminó condenado, creo que fue a siete años de cárcel. Siete años. Siete años, de los que cumplió cinco, no llegó a cinco, cuatro y medio. ¿Qué similitudes hay y qué diferencias? ¿Y qué puede terminar Begoña en la cárcel? Bueno, la diferencia es que en el caso de Urdangarín y de la Infanta Cristina, se cumplió el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley. Y en este caso no se está cumpliendo. Es que en este caso, me temo, suponiendo que fuera condenada, que yo creo que va a ser condenada, pero si continuara el actual gobierno, le aplicarían la ley de andistía, le aplicarían cosas que jamás se le hubieran aplicado a Urdangarín y a la Infanta. O sea, que en este caso, la gran diferencia es que en el caso de que fuera condenada, ella y el hermano, o sea, el cuñado de ella, si todavía continuara el gobierno de Pedro Sánchez, ya aplicarían el indulto, la amnistía, lo que fuera. Esa es la gran diferencia. Aquí no se ha cumplido. Aquí, en este caso, se ha quebrado de una manera flagrante el artículo 14 de la Constitución, de que todos los españoles somos iguales.